El arroz 80-20, el azúcar sulfitada, el aceite a granel, el aceite sellado y el maíz blanco destacan la lista de productos que mantienen sus precios para esta semana según el más reciente informe emitido desde el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC. La pierna con muslo, la libra, está a 39, córdobas con 87 centavos. La pechuga, la libra la tenemos en promedio a 66, córdobas con 87 centavos. La posta de cerdo, la libra, está a 90, córdobas en precio promedio. La cebolla amarilla, la libra la tenemos a 19, córdobas con 87 centavos, precio promedio. Las papas, la libra, 20, córdobas con 7 centavos, precio promedio. El pan, la libra, está a 29, córdobas con 64 centavos. Por otro lado, el queso seco, el tomate y el huevo grande son tres productos infaltables en los hogares nicaragüenses que subieron de precio. Los frijoles rojos, la libra, 25, córdobas con 93 centavos. La posta de res, la libra, la tenemos a 127, córdobas, precio promedio. El muslo de pollo, la libra, está a 54, córdobas con 27 centavos. Paralelo a esto, los precios de los productos del mar se mantienen al igual que el gas para cocinar por disposición del gobierno central. Para TV Noticias, María René González. El muslo de pollo, la libra, está a 54, córdobas con 24 centavos. El muslo de pollo, la libra, está a 54, córdobas con 24 centavos. El muslo de pollo, la libra, está a 54, córdobas con 24 centavos. El muslo de pollo, la libra, está a 54, córdobas con 24 centavos.